Sí, dígame. Hola, Jaime, de nuevo. Hola, Julio, otra vez. ¿En qué puedo ayudarte? Pues mira, tenía una pregunta. Es verdad, vi tu comentario en nuestro perfil de Facebook. ¿Tenía algo que ver con los productos de inversión? Efectivamente. Esa es la duda que tengo, Jaime. Dime qué tengo que hacer antes de contratar un producto de inversión. Vale. Mira, Julio, lo primero que tienes que hacer antes de poner tus ahorros en un producto de inversión, tienes que tener claro cuál es el objetivo de esta inversión que quieres hacer. ¿Es para tu jubilación? ¿Es para pagar la universidad de tus hijos? ¿Es para comprarte una vivienda? Etcétera, ¿no? Esto lo tienes que tener muy claro. Claro. También tienes que conocer de antemano el plazo en que querrás recuperar esta inversión, ¿no? Y tendrás que conocer el dinero que te hace falta para posibles imprevistos que te puedan surgir, ¿no? Otro aspecto que es importante es si estás dispuesto a asumir, poder perder dinero. Porque hay productos que, aunque ganes más, no te garantizan que puedas recuperar el dinero inicial en un momento determinado. Esto lo tienes también que tener presente, ¿no? También tienes que conocer todos los gastos y la fiscalidad, los impuestos que puede tener el producto que tú quieras contratar. Y también las condiciones, en el caso que quieras recuperar el dinero antes del plazo acordado en ese producto, ¿qué condiciones tienen para poder recuperarlo? Pues esto también es importante que lo sepas. Otro tema que tienes que tener en cuenta es que solo las cuentas corrientes, reviertas de ahorro y los depósitos a plazo están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Esto tenlo en cuenta. Y por último, Julio, un consejo. Cuando vayas a contratar un producto, pregunta todas las dudas que tengas. Todas. Y si te van contestando pero aún sigues teniendo dudas, mi consejo, no lo hagas. Espero haberte ayudado en tu pregunta. Muchísimas gracias, Jaime. Tu explicación ha sido muy interesante y, por supuesto, la tendré en cuenta. Para esto estamos, Julio. Si tienes cualquier otra duda o quieres que comentemos más este tema, solo tienes que hacerlo a través de nuestras redes sociales con el hashtag, sí, dígame. O también puedes preguntar tu consulta a través de WhatsApp en el número que te indica debajo. Y ya sabes que puedes enviar este vídeo a personas, amigos, que puedan estar interesados en esta respuesta. Hasta luego, Julio. Hasta luego, Jaime. Así lo haré.